Hola Mario Roquito, estás bien guapo Ay Dios mío Es esta cosa ¿Cómo estás Mario? ¿Es agresivo? Pues lo intento agarrar pero sí ¿Qué pasa contigo cachorro? ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo tocar? Ok, ok, no te toco Ok, perdón, perdón ¿Y cuándo lo viste este cachorrito? Hoy justamente ¿Hoy? Cuando salía de mi trabajo la barata de la carretera Entonces voy a dar mis manos y la orillé por aquella esquina Pobrecito Pobrecito animal Vamos, una toalla ¿Qué tienen los...? Vamos a ver Vamos a ver el bozal Niño Estabas lleno de pulguitas Estabas lleno de pulguitas Yo lo sé Quieto Yo sé que sientes mucho dolor Yo sé Cuidado, cuidado Cuidado porque está muerto Quieto Ya Listo Listo mi chiquita Es una niña Sí, es una niña Una niña Vamos, vente Muchas gracias Mario Por decirme Yo lo sé 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 Listo Me voy de volada Muchas gracias Roquito Estás bien guapo tú Que quiero mucho Pórtate bien con tu papis Si estás todo guapo Eres como un pastorcito alemán Pastorcito Adiós Roquito Gracias viejo Niña Ya nos vamos al doctor Mi chiquita Oíste No te preocupes Todo va a ser bien Ay muchachos Esta perrita Me dice Mario Que fue atropellada Está sufriendo mucho Entonces acompáñame Vayamos a la veterinaria A llevar a esta cachorra Niña Alisa Te voy a poner Alisa Mi chiquita Ya llegamos al doctor ¿Sí? ¿Estás lista? Mi mochito Voy a cargar con mucho Mucho cuidado ¿Oíste? No me voy a No te voy a poner loquita Ay Dios mío Ve esta cosa Esta cosita Yo lo sé Yo lo sé Ay mira cantidad de garrapatas Dios mío Ay Diosito Vente vamos 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú te vas a meter? Sí Ok Ahorita salgo y te digo ok Vale Me dices Gracias Gracias